Nos trasladamos ahora al móvil y le damos la bienvenida en esta primera edición de Noticias a Laura Maiocchi. Hay diversas medidas sanitarias ayer anunciadas por el jefe del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Estas medidas ya están en el boletín del gobierno porteño. Las cuenta Laura en este momento. Bienvenida, Laura. ¿Cómo te va, Pablo? Está comenzando la mañana y la gente está muy apurada, con lo cual tienen la deferencia de esperar un segundo con nosotros. Vamos a preguntarle, bueno, ya a partir de hoy no es obligatorio circular con el barbijo puesto en espacios abiertos. Ustedes veo que ya no lo tienen, o antes no lo usaban, eran un poco reticentes. Cuéntenme qué les pasa a ustedes. Buen día, bastante reticente en usarlo. Antes, cuando era obligatorio. ¿Y ahora? No, y ahora obviamente no lo voy a usar al aire libre. ¿Y en su caso, caballero? ¿Qué opina de esta medida ahora? Creo que está bien. Mientras se mantenga la vigilancia de los contagios, tenemos que ir avanzando en las aperturas. Pero sabe que en los lugares cerrados, sí, la obligatoriedad sigue permanente. Sobre todo ahora que se abrieron los espectáculos y acá es una zona donde empieza a circular mucha gente. ¿Ustedes son de aquí de capital? Sí. Sí, sí. ¿Lo llevan la mano igualmente? O sea, cumple con las reglas. Sí, sí, porque voy a trabajar. Voy a trabajar, así que lo tengo que llevar. ¿Están vacunados los dos? Sí, sí, con dos dosis. Las dos dosis, sí, sí. Bueno, en reglas generales, ¿cómo han atravesado la pandemia? Un desastre. Nos han arruinado en todo sentido posible. ¿Qué tipo de tarea realizaba o realiza? Yo soy autónomo. Tengo dos comercios y los dos se fundieron. Tengo que cerrar. Sí, exactamente. ¿Y en su caso, señora? Yo no, yo trabajo de manera dependiente y, bueno, me mantuve siempre viajando en transporte público. ¿Sabe que en transporte público también tiene que seguir usándolo, no? Por supuesto, sí, sí, sí. Pero coteje que las ventanillas sigan abiertas, que también, bueno, ahora no hay más aforo, o sea, pueden subir todos lo que sean, como antes. Leí la nota. En reglas generales, ¿está conforme con estas medidas ahora en capital? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Gracias. Que mantenga la distancia prudencial y... ¿Ustedes respetan todo eso? Sí, sí. Sí, porque gracias a los dos, sé que tienen que ir a trabajar, el perrito divino, ¿eh? Bueno, bárbaro. Bueno, Pablo, una suerte, Pablo, Silvia, si están allí, una suerte de síntesis de lo que sería, muy particular, claro, una pareja que decían que eran muy reticentes a usarlo. Por ejemplo, aquí ves una señorita que viene muy rápido, tengo que hacer un tacle para frenarla, ¿eh? Pero vienen con barbijo y algunos que tienen el barbijo bajo, como antes tantas veces criticábamos cuando decíamos que lo usaban de mentón, porque vienen fumando, porque vienen con un café en su mano. Es un horario muy particular, son las 7 y 11 de la mañana y la gente va a los trabajos. Esta es la imagen de la esquina más porteña de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Avenida Corrientes y, claro, a metros del obelisco porteño.